Que onda locos, todos mis psychos de Colombia, a todos los parceros de allá Un gran saludo Sick Jacket Psycho Round Aquí solo para anunciarles que va a llegar la línea próximamente La de Psycho, la línea Psycho Aquí con los socios de underground que van a llegar para allá, para Colombia Apóyenlas, se les agradece el apoyo, un gran saludo Y si Dios quiere, nos vemos muy pronto, eh Bendiciones a todos, un gran saludo a todos mis psychos colombianos Órale Chau